¿Sabes cómo están siendo impactados los emprendimientos del sector digital en Colombia? Hola, soy Lía y esta es la cápsula emprendedora divertido número 3. Cerca de 82 emprendimientos del negocio digital están siendo beneficiarios del programa APSCO, en un proceso de construcción de una estrategia integral para potenciar sus negocios. El 48% de las empresas beneficiadas pertenecen a los sectores de Legaltech, Haltech, Manufacttech, Proptech y Logistech. También se cuenta con la participación de compañías pertenecientes a Edutech, Social, Movilidad, Fintech, Clientech, Ciudades Inteligentes, Traveltech, Cultura, Gaming, Deportes, Ciberseguridad y Agrotech. Las ventas anuales de las empresas beneficiadas en conjunto superan los 3.000 millones, donde el 72% de los equipos emprendedores están integrados por hombres y el 26% por mujeres. Somos el equipo divertido, nos vemos luego con más cápsulas de interés. Bye.